No han querido cumplir con el aumento que se hizo en julio del año pasado. No han querido cumplir. Entonces, si lo dejamos voluntario, imagínense ustedes cómo uno puede exigirlo o cómo uno puede demandar a alguien que no lo cumpla. Y por eso nosotros planteamos que debe ser pactado. A partir de esa respuesta, entonces el empresariado se retiró de la mesa de conversaciones, se retiró de ahí. Y ahora el ministro de Trabajo, Miguel Tecán, está incitiendo en que nos reunamos para que hagamos lo que se denomina un pacto salarial que produce en el país una revisión salarial progresiva. Gracias. 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 Gracias.